¿Qué es la cooperativa de servicios públicos de Santa Teresita? Porque a veces hacen lo que no se ve, que son cloacas, agua, gas, y todas estas cuestiones que es importante para la sustentabilidad, de poder tener mejor calidad de vida, mejor salud, mejor servicios. Acá en Santa Teresita tenemos un problema que la verdad es que lo venimos trayendo desde hace tiempo. Una parte del Partido de la Costa tiene agua potable, la otra no. Y desde esta zona, donde la empresa que teníamos contratada en un momento determinado, por licitación pública, la verdad que no cumplió con los objetivos ni con las cuestiones que tenía que ser. Así que tuvimos que hacer todas las cosas para rescindir ese contrato. La provincia de Buenos Aires nos acompañó. Y hoy el sistema de servicios de agua potable lo tiene la provincia de Buenos Aires, el Partido de la Costa, APSA. El Partido de la Costa ha adquirido 95 hectáreas del kilómetro 314 para acá, donde también hay una lenteja de agua que va a ser preservada, no va a ser urbanizada, y va a ser nada más que para proveer el agua que hace falta para esta zona. Son obras que llevan tiempo. Hoy se están haciendo de la calle 30, 32 a la 27 y de la 16 a la 12, se está haciendo un plan de llevar agua potable sobre territorio a todos esos habitantes de ese lugar. El recurso que llega al Estado local tiene que volcarse hacia el Estado local para seguir haciendo. Y en esto venimos a plantearle a la Cooperativa Santa Necesita, ver hacia el futuro cómo podemos ir haciendo. Nosotros no perdemos la mirada de integrarnos a la región. Dentro de pocos días voy a tener un encuentro con el intendente de Jalán Lavalle para tratar de ver cuáles son los caminos que tenemos que empezar a transitar para también planificar en conjunto todo lo que está del otro lado de la ruta interbanaria para realmente hacer un desarrollo conjunto y que nos dé las posibilidades de planificar este territorio y por qué no ser un punto de la provincia de Buenos Aires con capacidad de autogestionarse.